Campeones, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Estamos bien emocionados. Tenemos un tema que realmente no hemos cubierto, a pesar de que hayamos más de 80 episodios, Manolo. Jamás hemos hablado de los neobancos en México. Creo que puede ser un excelente tema, porque sin duda hay miles, si no es que cientos de miles de usuarios en este tipo de neobancos. Y bueno, pues vamos a dar nuestra opinión, vamos a revisarlos y a ver qué es lo que esconden o no esconden, Manolo. Perfecto, Omar. Pues gran tema para el día de hoy. Y yo la verdad es que he visto un aumento importante en la publicidad, sobre todo en la parte de redes. Tanto que se ve que hay campañas pagadas de olvídate de las filas, olvídate de los bancos, cámbiate algo más moderno, fácil, sin comisiones, una publicidad bastante como tirándole a los bancos tradicionales. He visto que muchos agarran este enfoque y también por lo mismo usuarios de tu comunidad, de la mía. Veo que en los mismos grupos, oigan, ¿quién ha usado este neobanco? ¿Quién ha usado X marca? Que ahorita vamos a revisar. Y creo que lo interesante, yo la verdad es que nunca las he usado en ninguna en particular. De por sí no es como que maneje mucho en una cuenta de débito. Yo prefiero moverlos a alguna inversión. Y yo sí me he quedado en este momento en lo tradicional. Entonces creo que el diagnóstico de mi lado va a ser interesante porque vamos a ir viendo las páginas y de ahí ir viendo qué descubrimos, a ver si encontramos letras chiquitas. Bienvenidos a Campeones Financieros. Hablaremos de finanzas. Fíjate, estamos en una situación similar porque yo también, yo he sido escéptico de ese tipo de cuentas porque como tal no son bancos, algunos que vamos a ver no son como tal un banco, entonces carecen tal vez de cierta regulación, tal vez están en proceso de ser regulados con una finte, pero no tienen por ejemplo el seguro del IPAP que se lo dan a los bancos. Entonces yo por eso siempre he sido escéptico de por qué debería poner mi dinero en un lugar donde está menos seguro si lo puedo poner en un banco que es más seguro y probablemente me ofrezca lo mismo, una tarjeta, transferencias, pero nunca las he visto a detalle, entonces pues vamos a verlas y a ver si realmente o cambian la opinión que tengo actualmente o seguimos en las mismas. Entonces mira, bueno pues hay varias, no tengo un orden específico. ¿Qué te parece si vamos viendo unas? Aquí tengo algunas abiertas y las vamos revisando. Una muy popular que me tocó ver y esta incluso mi esposa aplicó a la tarjeta, que por cierto nunca le contestaron, es la de Nubank y cuando me metí aquí, incluso podemos buscar, mira Nubank, a ver si sale en la Play Store y tiene un montón de reseños, o sea es realmente una, mira aquí está, no, mira qué locura esta tarjeta, 966 mil reseñas, ahora eso no son los usuarios que la descargan, multiplica eso por 10 por cierto, es una locura, estamos hablando de millones de personas, que bueno esta es la de, esta está como en portugués, entonces a lo mejor esta es la de México, pero bueno entienden, el punto es una tarjeta muy popular, México no sé si hay tantos usuarios, pero si son muchísimos. Entonces, ¿qué es lo que ellos proponen? Entrada hasta parece que es una tarjeta de crédito, y yo incluso le he llegado a mencionar cuando me dicen, no más necesito empezar a hacer historial crediticio, pero no tengo nada, nunca he tenido una cuenta en un banco y no me las quieren dar. Este tipo de alternativas, yo he escuchado y he visto que se enfocan en eso, personas que quieren empezar a generar historial y que puede ser tu primer tarjeta que te aprueben. Entonces, pues mira, vamos a ver qué es lo que dicen, hace fácil lo complicado, ¿ok? Tienen cosas que todos los bancos te van a ofrecer, que ajustes tus gastos, fechas de pago. Esto es interesante, mira, tú puedes elegir tu fecha límite de pago. Yo realmente en un banco jamás lo había visto, Manuel, usualmente, me da una fecha de pago, una fecha de corte, y listo, ese es el día que tengo que pagar. No sé si te ha tocado a ti ver fecha de pago flexible, está interesante el concepto. En algunos, creo que sí, ya empieza a haber más flexibilidad de que puedes hablar, pero no es una, como aquí, que es la oferta de valor que de entrada te la ofrecen. Allá yo creo que tendrías que hablar y ver si la política del banco la acepta. Interesante. Pues mira, dice, puedes diferir tus compras. Esto también lo puedes hacer en prácticamente cualquier banco, y es una tasa de interés fija. Y lo que me gustaría ver, pues es qué tasa de interés te da. A lo mejor es una tasa competitiva, o a lo mejor es una tasa muy alta, como en la mayoría de los bancos. A ver si por aquí nos aparece, ¿ok? Diferir las compras. No soy muy fan yo de hacer esto, pero si la tasa es interesante, a lo mejor ya está, vale la pena en ciertos momentos, ¿no? Si puedes apreciar más intereses, por lo mejor no tanto, pero si no tienes la opción, la vas a encontrar. Entonces, pues mira, parece que no sale tasa. Nomás dice fija y transparente, pero pues no es tan transparente porque por lo menos no me sale aquí. A ver si ahorita la encontramos más adelante. Ahorita la encontramos. Ahorita la vamos a buscar. Yo por el lado de tarjetas, si fuera de crédito, sí tendría yo más apertura. Al final con una de débitos o a alguna institución que a lo mejor esté en trámite de regulación. Ya una vez regulado, pues a lo mejor ya son un poco más equiparables. No tanto en el sentido de que un banco, pues es una estructura demasiado regulada con muchos controles financieros. Y prueba de ello, alguien podría decir aquí, oye, pero pues quebraron dos bancos. No, los bancos los cerraron de manera preventiva antes de que tuvieran malos números que dijo la autoridad. Oye, Hacendo, oye, FAMSA, tú estás prestando de una manera muy responsable. Sabes que mejor aquí cerramos la cortina. Y entonces ya regulado, creo que en la parte de crédito, yo sí me animaría por cualquiera. De débitos donde todavía estoy escéptico hasta que vea un beneficio. Que hoy, Omar, la verdad es que ya la mayoría de bancos te permite abrir de forma digital. Ya no hay necesidad de ir a una cuenta a una sucursal. Entonces ya el tema de, oye, somos sin sucursales, sin trámites. Yo creo que ya todos, o al menos los grandes bancos, ya también ya se movieron a abrir también digital, ¿no? Oye, Manolo, eso que mencionas de los bancos es sumamente importante recalcarlo. Muchas veces vemos noticias, oye, ¿sabes qué? Cerró Banco FAMSA, cerró Banco Accendo. Y podemos pensar, ¿será que el sistema financiero mexicano está colapsando? Pero justamente es sumamente importante, algo preventivo. Eso hasta gusto haría darnos, ver qué sirven ese tipo de bancos, porque es algo, antes de que pase lo peor, antes de que pase algo malo, deciden cortarlo. Entonces yo creo que es algo que refleja una buena salud del sistema financiero, malo fuera que bancos con malas características siguieran operando y eventualmente todos perdamos la lana. Entonces, bueno, yo creo que es un reflejo que está bien las cosas, o por lo menos esa es mi opinión. Pero bueno, podemos seguir viendo esta tarjeta. Aquí encontré esta imagen, que si bien no es un dato oficial, y se tasa anual fija, 39% masiva. Después de entrar, por lo que estoy viendo, las tasas en pagos diferidos son bastante elevadas, ni siquiera es del CAD. Yo personalmente no recomendaría aceptar algo que sea mayor al 15% de tasa de interés, porque con el CAD está caro en el 20. Y bueno, pues realmente puedes obtener financiamiento en otros lados más fácil. Entonces, la propuesta... Que lo que yo esperaría, y me imagino, es que las tasas aquí en los neobancos deberían de ser mayores. Al final, si van a tener una política de más apertura, y a lo mejor dar crédito a quien está empezando, y confiar que eso está buenísimo. Pero también ahí los riesgos van a ser al principio, sobre todo mayores en lo que van conociendo a los usuarios, van poniendo más controles, van viendo cómo va la cartera vencida. Y un banco muy grande, pues a lo mejor puede ponerse un poco más los moños, decir, no, ¿sabes qué? Yo ahorita no voy a darte una tarjeta. O sea, podría ser más exigente, porque a la forma tiene una gran cantidad de clientes. Entonces, yo esperaría que aquí veamos tasas del 60, el 70, el 80. Y de repente he grabado minivideos donde sí encuentro 80, 90. A ver si ahorita encontramos términos y condiciones. Ya salió, mira, y evidentemente estás en lo correcto. 29, 50, 60% de tasa de interés, que el CAD es de 33 a 80, justamente, sin IVA. Entonces, sí, 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 es más alto. Tienes todas las razones muy alto. Y aquí que te dan a cambio, pues que literal parece que no te cobran nada. Si bien en un banco tú puedes sacar una cuenta de débito, muchas veces te ponen alguna condición, que gasta 2,000 pesos al mes para que no te cobren. O tal vez necesitas tener cierto monto guardado en tu saldo promedio para que no te cobren. De lo contrario, a lo mejor te cobran 100 pesos al mes, 150. Entonces, se puede ir acumulando. Imagínate que tú tienes ahí en tu cuenta 1,000 pesos y te quitan 100. Pues es un 10% cada vez que te están quitando. Es una locura. Entonces, aquí yo creo que el beneficio es la puedes sacar fácil y no te va a pedir nada. Tú puedes usar 100 pesos, 10 pesos. Por lo menos aquí no especifica alguna comisión. Entonces, está interesante. Pero yo creo que esta propuesta de valor, Manolo, si tú me has dicho esto hace 10 años, ¿sabes qué? Tú puedes sacar una cuenta digital sin tener que ir al banco. Yo estuviera encantado. Pero como tú dices, si me dices hoy, realmente, pues yo creo que hay muchos bancos que van a la misma opción. Ahí está el claro ejemplo de HeyBanco, por ejemplo, que es de Banregio, que es literal un banco que se fue a la vía digital, que aparte tiene la vía tradicional. Y pues muy bien, muy bien. La aplicación realmente funciona bien, regulada con seguro del IPAP. Entonces, bueno, pues ahí tenemos algo de información de esta tarjeta. Se ve fácil de obtener. Eso sí, parece que es muy sencillo. Si te la prueban, yo te digo, mi esposa aplicó y nunca le contestaron. Pero bueno, pues a lo mejor es un caso abstracto. No digo que sea mala tarjeta. Puedes probar. O sea, mira, lo que siempre les recomendaría a campeones es evalúen qué beneficio extra obtienen al sacarla aquí en vez de sacar una cuenta de crédito de édito en un banco. Y si la respuesta es ninguno, pues yo te diría, pues carece de ciertas regulaciones, a lo mejor el riesgo puede ser más alto. Si nos vamos a mero abajo, a ver, ¿qué dices? S, A, D, C, B, N, Servicios de México. Pues yo no veo nada que llegue a una SOFOM, una Fintech, que por eso es regulada. Entonces, muy probablemente carecen de regulaciones y no dicen nada de un banco tampoco. Entonces, mi opinión sería, si puedes, mejor encuentre un beneficio en otra tarjeta. Por lo menos en esta yo no veo un diferenciador importante. Yo no lo usaría, Manolo. ¿Qué opinas tú? Si fuera débito, sí, mi paso número uno es qué institución financiera es, ¿no? Para que yo tenga mi dinero y sepa que va a estar el día de mañana ahí. Si es crédito, comparar, oye, qué tasa de crédito me da un opción uno, opción dos. En mi caso, al ser totalero, pues no me preocupa tanto las tasas. Yo siempre me focalizo en los beneficios. Incluso estoy dispuesto a pagar alguna anualidad con tal de tener algún beneficio interesante en puntos, en viajes, algo en particular. Y creo que esa va a ser la gran clave. Y ojalá, ojalá que ahorita veamos más casos de crédito donde estén haciendo convenios interesantes y digas, ah, bueno, si tienes la tarjeta, pero aparte te da puntos, aparte te da descuento, aparte te da recompensas que digas, ah, bueno, me animo a salirme de lo tradicional, que los bancos también ya ahorita empezaron a sacar muchos convenios, pero creo que por ahí va a estar el lado de valor en el lado del crédito. Fíjate que justamente hay que aclarar esto que es, no es de débito, es de crédito, en este caso es de crédito, es una tarjeta de crédito, la tarjeta no. Creo que para generar buen historial puede ser buena opción si no te da ninguna otra. Y tienes toda la razón. Si es una de débito, pues definitivamente el dinero está más arriesgado porque es tu dinero. Pero si es un crédito, pues si no que te están prestando, es mejor si no hay tanta regulación, pues al fin de cuentas no es tu dinero, sino que el dinero que te prestaron, es menos el riesgo vaya. De todas formas, chéquenlo bien. Se ve interesante. Por lo que vi, la aplicación se veía muy robusta, es decir, pero esa aplicación es muy robusta. En tres minutos aplicó mi esposa, pero pues se la negaron. Ojalá se lo hubieran dado para ver más y poder comentarles más, pero así estamos con no. Este me ha salido en anuncios, Manolo Albo, no sé si la han escuchado. He visto que tienen, no le miento en Facebook, millones de likes en su página. Entonces es algo que le han invertido bastante a la publicidad, una empresa que ha crecido muchísimo. De hecho, me parece que salió en Arcángeles, que es un startup que tuvimos aquí al CEO hablando de invertir en pymes. Me parece que Albo participó ahí en su momento, antes de que creciera tanto. Entonces parece que les está yendo muy bien, están creciendo mucho. Vamos a ver qué es lo que ellos ofrecen. Entrada, ok, es una tarjeta. Tienen su aplicación. Vamos a ver si aquí nos salen las calificaciones de la Play Store, que yo creo que siempre es relevante. Ok, mira, tiene 11 mil reviews. Es bastante, es a mínimo unos 100 mil usuarios van a estar usando. Y la calificación, pues que trae es como 3.5 estrellas. Entonces vamos a decir que no está tan bien. Incluso si tú puedes buscar algún banco, por ejemplo, pones la de, no sé, la de Banamex, y tú pensarás que a lo mejor tiene muy mal la calificación, tú terminas casi 5 estrellas, 4.5. La Banorte tiene 4. Entonces yo creo que 3.5. Vamos a decir que a lo mejor los usuarios no están tan contentos con lo que ofrece Albo. Y más de un millón de usuarios se vas a encontrar ahí abajito de la página. Fíjate qué locura. Más de un millón de usuarios. Adiós comisiones. Ok. Transferencia internautica bancaria es SPA. Esto me suena que es una tarjeta de débito, diferente a la de NUM. Recargas al celular, pagar el gas. Esto realmente todos los bancos lo ofrecen. Igual está bien, para que lo puedas hacer desde la aplicación, sería algo mandatorio para cualquier aplicación. Incertidumbre. Ok. El NIP, también un protocolo muy común en todos los bancos. Después en tu cuenta. Pues hay como una cuenta de débito. Atención 24-7. Tal vez eso puede ser un diferenciador importante. Muchas veces en algunos bancos, si estás en una línea preferente, puede que sí tenga atención 24-7. Y muchas veces, si hablas en la madrugada, pues a lo mejor te dejan en espera un buen rato y puede que hables con alguien. Tú que estuviste más involucrado en los bancos, Manolo, ¿tú crees que todos los bancos tengan servicio 24-7? O no necesariamente. Lo tienen para ciertos servicios. Por ejemplo, para bloquear una tarjeta. Oye, lamentablemente alguien sufre, no sé, un asalto a las 3 de la mañana, pues puede hablar a las 3 y bloquear la tarjeta, por ejemplo. Pero si en ese momento hablas, oye, quiero informes acerca de un crédito hipotecario, pues te van a decir, comuníquese mañana, el lunes a las 9 de la mañana, porque ahí no aplica. Y sí, también, ahorita lo que estoy viendo, muchísimos usuarios, me llama la atención que ya en los dos casos que hemos visto, ponen como valor agregado, adiós a las sucursales, sin sucursales. Yo creo que hay más que valor agregado, pues es parte de su modelo, porque si quieren hacerlo digital, es bien complicado tener muchas sucursales. No es como si tú y yo dijéramos, el gran beneficio de Omar Educación Financiera es que aún no hay sucursales, no? Pues es un negocio digital, y este, o un, bueno, somos creadores digitales, y es como curioso, ¿no? Este argumento a favor o en contra. Fíjate, aquí lo interesante sería, ¿cómo sacarás dinero en efectivo? ¿Será que tendrás que ir a otro cajero? Y la pregunta sería, ¿te cobrar alguna comisión? Aquí está la tabla de comisiones, y es en comisiones ocultas, y básicamente es una tarjeta de débito virtual, gratuita. No estoy seguro si te mandan una física, parece que sí, porque dice retiro en cajeros, pero dice asignado por el banco en cuestión. Entonces, quiere decir esto, que muy probablemente te lleguen a cobrar alguna comisión, si sacas en un cajero otro banco, como usualmente funciona, con tarjetas de otro banco. Entonces, habría que ver si hay comisión, y si hay, ¿de cuánto es? Porque a lo mejor ahí ya pierdes valor, eso de no tener sucursales, pues a lo mejor hace que no puedas ir a sus cajeros, y retirar gratis, en caso de que quieras efectivo, si tú dices, pues yo quiero hacer puras transferencias en línea, entonces la tarjeta puede que esté perfecta para ti, pero aquí pregúntate, ¿quién la está regulando? Recuerda, es una tarjeta de débito, vamos a ver si nos vamos a ver abajo, ¿qué es lo que sale? Entonces dice que algo es una aplicación, ¿ok? Es una aplicación, tiene una tarjeta Mastercard, y vamos a ver, ¿qué hay con licencia de Mastercard International? La autorización, está solicitado, ¿qué es una fintech? Entonces, bueno, parece que es una fintech, mejor la ley fintech, una ITF. Justo, acuérdense que en fintechs hay dos, las que hablamos mucho, aquí en campeones, que son las de crowdfunding, porque es más de inversión, pero también están las de medios de pago, las que pueden ser wallets, justo para captar, recursos. Entonces, bueno, por un lado vas a tener la parte buena, que es una institución de tecnología financiera, pero aquí entonces yo lo que me preguntaría, Omar, es las bondades que tiene un banco, pues sabemos que tiene muchas áreas de oportunidad, pero es el IPAP, es por ejemplo lo de cargos no reconocidos. Esto, no me acuerdo si fue en tu grupo, en el mío, o en algún grupo lo acabo de ver, si de un usuario que decía, y no recuerdo que fintech, a ver si alguien de aquí de la comunidad está en los grupos, si no recuerda, decía, oye, yo tenía una de estas tarjetas, y no estoy hablando de algo, no recuerdo cuál era, y me hicieron cargos no reconocidos, y entonces en los bancos, está la ley que dice que tienes 90 días para reclamar cargos no reconocidos, y siempre y cuando no se haya usado tu NIP, o autentificación biométrica, algún mecanismo, procede a favor del usuario, y ponía en las pantallas, ahí que decía, oye, pues aquí no me están respetando lo que en un banco sí, habrá que analizar bien el caso, pero esa sería mi pregunta, el IPAP, pues no, no, no hay un IPAP para, en este momento, para estas fintechs, y dos, ¿qué pasaría con los cargos no reconocidos o fraudes? ¿Qué tan robusto será? Es importante, fíjate, y te iba a pasar algo, y te quieres ir a quejar a la Conducef, y lo primero que te van a decir, es que esta vez no es una empresa regulada, no podemos hacer nada, entonces yo lo que seguiría de cerca, si quisieras sacar una tarjeta de algo, es la regulación, tal vez en el momento en que lo regulen, puede que valga la pena, si es lo que te interesaba, si tú dices, yo estoy contento, ya tengo lo mismo en otro lugar, que si está regulado, pues no le ve mucho sentido, yo creo que esta sí le iría, no totalmente, la de NUP la dejaría, está bien para generar historial, porque es de crédito, al ser de débito, imagínate la tranquilidad, que te da tener tu dinero en un banco, de saber que por lo menos, está el seguro del IPAP, de saber que no te lo pueden robar, porque te puedes ir a quejar, se pueden hacer reclamaciones, realmente esos que dicen, el banco me robó, probablemente pagaron comisiones, porque no leyeron, o pagaron intereses, porque no pagaron a tiempo, pero es muy difícil, y si llega a pasar, pues te puedes quejar, usualmente la Conducef procede a tu favor, pero aquí pierdes todo eso, entonces no te quieres ver en el caso, donde tienes tu dinero con una empresa, y la empresa te está cobrando algo, y ellos dicen que tú estás mal, y tú dices que ellos están mal, y no hay nadie que pueda intermediar, y ya sea decirte que estás en lo correcto, entonces te quedas en el limbo, pues es una situación muy fea, espero no le pase a nadie, y yo por eso, ese era mi ericto de algo, no sé qué opinas tú Manolo. Sí, justo, fíjense, aquí ahorita acabo de encontrar una nota, del economista también, por si hay algún nombre común, les voy a decir, las que de acuerdo a este estudio del economista, algunas autorizadas de medios de pago, me voy a focalizar, envío pagos, Trafalgar Digital, BRX Payments, Ingus, tu dinero digital, o sea, ya hay varias, sistema de transferencias y pagos, STP, Cuenca, tecnología financiera, Mex Pago, y Fintech on Demand, son algunas de las que ya están autorizadas, del lado de medios de pago, que pueden servir como wallets. Esa de envío pagos, es el de Bitso, por cierto, es el profesor de pagos de Bitso, entonces le da todavía más certeza, si bien no regulan a las criptomonedas como tal, por lo menos a los que maneja el dinero de Bitso, sí está regulado, salieron la licencia. Entonces mira, bueno, lo está viendo esta otra, esta lo vamos a ver de manera muy breve, porque es muy sencillo, Rappi, los que conocen Rappi, es una aplicación como Where It's, donde aparte de pedir comida, pues puedes pedir cosas de una farmacia, del súper, básicamente esos cuates te llevan lo que quieras a tu casa, creo que hasta libros te pueden llevar, te pueden llevar, y son muy populares, por lo menos aquí en Monterrey, sales a la calle y siempre vas a ir a alguien en una moto, con una mochila naranja que dice Rappi, mucho más que el Uber It's, por mucho hay una exageración de Rappi, y la verdad el servicio es muy bueno, yo lo uso frecuentemente, pido algo y no te miento, en 20 minutos ya está en mi casa, en media hora está en mi casa, dependiendo obviamente de dónde esté, pero usualmente es bastante rápido, y dentro de todo lo que ofrece Rappi, que es un monstruo, tiene como su cuenta de débito, y también una cuenta virtual, donde tú puedes tener tu dinero, puedes hacer pagos de servicios, similar a lo que estábamos viendo en algo, todo de manera digital, en tu celular, no tienes que ir a ningún banco, y aquí la pregunta, yo volvería a lo mismo, bueno, ¿quién lo regula? Siempre me gusta irme a ver abajo en la página, y esta parece que está, en proceso de ser regulada, está en trámite, ok, Rappi Pay México, entonces también está en proceso, son buenas señales, mira que estén en proceso, malo fuera que tuvieras esto, y dijeras, ¿sabes qué? Pues no está regulado por nadie, ahí sí me asustaría, si dice estoy en proceso, pues bueno, ok, le puedo dar el beneficio de la duda, porque por lo menos siguen el juego, mientras no haya una negativa, pues todos siguen ahí, también no sabes si se la van a dar o no, entonces a lo mejor entrar ahorita, en Rappi, a lo mejor ahí me daría más confianza, porque es una empresa muy, muy grande, muy grande, y tiene muchos servicios, que yo la uso desde hace mucho tiempo, en algo por ejemplo, pues solo es la tarjeta de débito, hasta donde vimos, y no hay otra cosa, en Rappi, pues hay un montón de, tú puedes ver, las rondas de inversión públicas que tienen, y todo lo que están haciendo, entonces, de todas maneras, no lo usarían, a pesar de que sea más atractivo, no lo usarían, porque no le veo el caso, o sea, ¿para qué tenerlo en Rappi, si puedes tenerlo en cualquier banco, y usar lo mismo, pagar los servicios, de sus compradores del Rappi, a menos que tengan, no sé, a lo mejor, cashback en Rappi, vamos a ver si encontramos algo de beneficios, porque por lo menos ahorita, no veo beneficios adicionales, sin comisiones, como en todos lados, y sé que no hay letras chiquitas, para que analices Manolo. Yo lo voy a analizar, y seguro voy a encontrar, y mira, como dato curioso, algo trabajaban con Hacendo Banco, cuando justo, subí la reseña de Hacendo, varios me decían, ah, sí, con razón, estaban pasando cosas con Rappi, y ahorita, por ejemplo, una nota aquí de expansión, dice, esto pasará con las alianzas comerciales, de Hacendo Banco, el banco que fue liquidado por Hacienda, tenía alianzas con empresas, como Rappi, Mendel, Cuenca, Señor Pago, Clara, entre otras, Rappi solicitó cancelar el contrato, que tenía de manera unilateral, y bueno, ahí encontrarán, pueden buscar, encontrar la nota, pero era curioso, como, pues, las mismas fintechs, también trabajan, y colaboran con bancos, por lo mismo de, recepción de recursos, inversiones, algunos servicios adicionales, ¿no? Oye, Manolo, tú has escuchado esta tarjeta, fondeadora, yo personalmente, está, muy poco la he escuchado, pero sí me han preguntado, a varias personas, entonces, creo que es una empresa, vamos a ver las reviews que tiene, a ver qué tal se ve, que también, popular, y mira, 4.5 estrellas, se ve bastante bien, 16 mil reseñas, pues, parece que es tu tarjeta virtual, bastante popular, esta sí, una tarjeta de débito, Mastercard, a ver tu cuenta en 3 minutos, una propuesta similar, pero fíjate, buenas reseñas de los usuarios, con fechas recientes, buenas reseñas, parece que está bien la aplicación, tú la has usado, Manolo. No, y justo, estoy viendo también aquí en la página, la leyenda, dice, fondeadora, hasta abajo dice, apoyo múltiple, es una entidad financiera autorizada, y supervisada por el gobierno federal, bajo la ley de ahorro, y crédito popular, supervisada por FED rural, y entonces tienen elementos de, claramente habrá que investigar más a detalle, pero no, también la he escuchado, y estoy viendo aquí en la página, justo los beneficios, como los que estamos viendo en pantalla, cero burocracia, sin anualidad, transferencias inmediatas, consulta tu saldo, notificaciones instantáneas, pues, eso es lo mínimo que espero yo, de este, justo, de requisito mínimo, de cualquier institución, que me puedas dar mi saldo, que pueda ser una transferencia, malo, si te dijeran, saldo disponible una vez al mes, transferencia solamente una vez al año, oye, pues, qué tipo de beneficios son, hay que buscar, cuál es el diferencial, es lo que yo tengo muchas ganas, porque yo soy amante, de todas estas empresas, que están haciendo cosas diferentes, y que traen innovación, y seguramente detrás hay equipazos, y emprendedores, pero quiero ver, cuál es ese, esa garra de hacer algo diferente, a lo tradicional, ¿no? Sí, Manolo, fíjate que, ya como bien se han dado cuenta, la propuesta similar es la misma, para estas empresas es lo mismo, tal cual, todos ofrecen lo mismo, y no veo algo que las haga diferentes, ahora la pregunta sería, ¿por qué tantos usuarios la usan entonces? ¿Será que lo que buscan es algo que sea fácil, para abrirlo desde tu celular, y tal vez han tenido más experiencias en los bancos, y por eso no quieren ir? Mira, si no, si tú vas a un banco, yo llegué a vivir pesadillas, en este caso con HSBC, no creo que sea el único, donde tardas horas en abrir una cuenta, llegas, y a lo mejor hay dos personas en la fila, pero nada, hay un ejecutivo, y se tarda dos horas con cada persona, te puede pasar, y a lo mejor ya las personas, ¿sabes qué? Yo no creo en los bancos, ya no quiero un banco, ven ese tipo de publicidad, dicen, pues bueno, vamos a darle una oportunidad, y ven que si hay una cierta regulación, que si bien no es un banco como tal, si tiene ciertas regulaciones, a lo mejor les da confianza, y dicen, qué padre, desde mi celular poder tenerlo, porque tal vez no sabían que había otros bancos, que también tenían todo digital, pero bueno, está interesante la propuesta, qué bueno que haya competencia, eso es sano, para el mercado, para nosotros como usuarios, para que mejoren los servicios, y se pongan a competir entre ellos, a ver quién capta la mayor cantidad de usuarios, entonces, pues de fondear, yo realmente no veo mucha información, para dar un veredicto, bueno, se ve bien, de las pocas que si tiene regulación, y vaya, pues una tarjeta de débito, con lo mínimo necesario, igual que todas las demás, no le veo algo diferente, y por lo mismo, pues yo creo que no valdría la pena, para mí tener una cuenta, en un banco grande, aparte de una cuenta en fondeadora, si puedo hacer todo desde el mismo banco. Sí, yo creo que, esta es una, pues, tesis que se me ocurre, de rápido, y es que a lo mejor, he visto mucho empuje en redes sociales, o sea, mucho marketing, y eso es bueno, al final, pues el marketing es ofrecer los servicios, pero, y justo digital, fácil, rápido, pero no sé cuál sea el tema, a lo mejor, los bancos, en algunas nuevas generaciones, pues no, sí tienen ese concepto, a lo mejor de burocrático, alguien a lo mejor, que nos ayude en los comentarios, a darnos su opinión, cuando piensas en bancos, pues yo creo que muchos sí, pueden pensar, oye un banco, pues si son las filas, si es el proceso, y te sale publicidad, que es fácil, rápido, ágil, creo que por ahí, y por eso estamos viendo la narrativa, que es similar en la gran mayoría, pero, este, pues esperemos que encontremos, algunos diferenciales, y si alguien sabe algún diferencial, que se nos está escapando, este es un video muy ágil, muy rápido, pues nos dicen los comentarios, en el canal, y ahí, entre todos, construimos la información. Mira, no, pues ve el lema que tienen, literal en su página, aquí arriba a la izquierda, dice, fondeadora, la tarjeta de débito, sin lo cruel de los bancos, entonces, si es muy claro el mensaje, no sirven los bancos, vente conmigo, la mayoría están manejando, ese tipo de mensajes, en contra de los bancos, entonces, pues se va a hacer raro, porque yo creo que pueden ser un aliado, pero, pero bueno, pues es lo que están buscando, para, para entrar al mercado. Clar, esta también la he escuchado, bastante, creo que es de las más populares, nuevamente me gustaría buscar, la aplicación, a ver qué tantas reseñas tiene, para tener una referencia, de cuántos usuarios, la están usando, esta se ve más grande, tiene más del doble de reseñas, que otras que vimos, 33 mil reseñas, también casi 4.5 estrellas, se ve decente, se ve que la están usando muchísimo, y vamos a ver la propuesta, valor que dice aquí, ok, es frente al servicio, la alternativa, frente al servicio bancario, en México, tal cual quieren sustituir al banco, porque te permite, me gustaría tener una manera segura, y personalizada, desde tu smartphone, entonces, más de lo mismo, es gratis, también eso lo vimos, en prácticamente todas, de hecho ninguna te cobraban, pero bueno, dile adiós a tu banco, otra vez, dile adiós a tu banco, pagar, recibir depósitos, transferencias, obtener crédito, todo 100% digital, sin filas, sin bancos, sin burocracias, sin confesiones ocultas, y totalmente gratis, ok, pues la propuesta, hasta la fecha, se ve similar, aquí hay algo de un crédito, esto a lo mejor puede ser algo diferente, deja de pedirle dinero a tus amigos, ok, al hacer 10 compras, con tu tarjeta, durante el mes, Clart, te deposita, hasta 10 mil pesos, directo en tu cuenta, como si tuvieras una tarjeta de crédito, para que salgas del apuro de rápido, y lo pagas a 30 días, pues está interesante, pero ahora hay que ver la tasa, pero esto sí, creo que es algo diferente, Manolo, yo no he conocido un banco, que me diga, si tú sabes tu tarjeta 10 veces al mes, te voy a depositar 10 mil pesos, para que te los gastes, y luego me los pagas, bajo ciertas condiciones, y eso hasta me preocuparía, porque a lo mejor, yo ni siquiera quiero el crédito, y me depositaría, ya tengo que pagar intereses, pero yo no lo pedí, eso sería como en los bancos, un crédito aprobado, que te empiezan a conocer, y te aprueban, aquí a lo mejor es más ágil, y ahorita, vale la pena meternos a la página, creo que aquí hay cosas, acabo de encontrar una, que puede ser un poco diferencial, por ejemplo, si te metes a la página, y te vas a productos, hasta arriba, cashback, vamos a ver que tal está su cashback, que la de Rappi ha tenido, HCBC tiene alguna de Rappi, la de Costco, creo que tú la has mencionado, que también te gusta, muy buena, y aquí tenemos, 1% del total de devolución, bueno pues ya, suma, creo que las otras, las he visto en 2, hasta en 3%, dependiendo del tipo de comercio, pero bueno, ahí está un ligero cashback, que más, que más tenemos interesante, en la parte de productos, a ver si encuentras algún otro diferencial, mientras tanto Mar, leí las letras chiquitas, de los términos, y dice que, no es una empresa, regulada por las autoridades, aún, está bajo el octavo transitorio, para operar, bajo la ley, para regular las fintechs, es decir, no es ilegal, está haciendo el proceso, pero todavía tiene la leyenda, de que aún no está, con el palomazo, de autorización, fíjate, pues lo que estoy viendo, es por lo que estamos viendo aquí, parece que esta es una tarjeta, de débito, pero que te da cashback, entonces, son pocas realmente, las tarjetas de débito, que si te van a dar cashback, por lo que uses, solamente son tarjetas, de crédito, pero pues realmente, yo le veo también sentido, si las de crédito, te van a dar más, y te van a dar dinero, para usar, y luego que tú lo pagues, en cierto plazo, sin pagar intereses, pues yo me iría con una de crédito, hasta para generar historial crediticio, porque incluso aquí, si usas esta, no te genera historial crediticio, a menos que saques el crédito, y lo pagues, pero pues ahí si vas a pagar intereses, probablemente, no creo que te presten dinero gratis, y si no, pues nos dejas en los comentarios, para ir a pedir, y luego invertirlo, y ganarle la diferencia, en una sofipo, algo seguro, entre comillas, yo ya encontré el CAT, y es un CAT, como yo te decía, yo creo que era de esperarse, más altos que los bancos, por, no lo digo, no juzgo de que sea mal, porque la naturaleza es más, pues para quien está empezando, pero este en particular, me llama la atención, porque es de 134.1% sin IVA, está hasta abajo, ahí de la página, y si es un CAT, pues alto, entonces financiarte, a esas tasas, pues si sería bastante complicado, hay que revisar, no sé si este crédito, qué condiciones tiene, pero si es 134.1%, está padrísimo, que me des un crédito rápido, y preautorizado, con 10 compras, pero yo estoy fuera, y pues, definitivamente, un CAT muy alto, parece que, que si, están en proceso regulados, hay una no regulada, tienen varias empresas, pero pues bueno, yo creo que, aquí vale la pena, tal vez recordar, que había una empresa, tal vez se acuerden, del año pasado, se llamaba, Iván Wallet, y yo me acuerdo, que esa era una tarjeta de débito, vamos a ver si todo existe aquí, que te pagaba, como el 5% en cashback, era algo exagerado, muy por encima, de lo que ofrecía el mercado, y entonces captaron, un montón de usuarios, porque pues era muy atractiva, la propuesta, pero Iván Wallet, parece que, no me acuerdo, si estaba en proceso, de estar regulado, o si era una institución no regulada, pero imagínate, una tarjeta de débito, que va captando recursos, de los usuarios, y resultó, que era un fraude, era un fraude, salió a ver, aquí una noticia, mira, Iván Wallet, estafa, y dejaron de operar, hasta yo, mira, híjole, que, que terribles recuerdos, Iván Wallet, se suma a la lista, de nuevas empresas financieras, defraudadoras, entonces justamente por eso, hacemos tanto énfasis, en la regulación, porque cuando tú ves algo, que se ve muy bueno, para ser cierto, y no está regulado, llámese una inversión, de alto riesgo, con altos rendimientos, o una tarjeta de débito, que te paga el 5% en cashback, y dices, no hombre, pues déjame dentro, está bien padre, con tu lana, pues qué vas a hacer, a quién le vas a decir, a la Conducef no puedes, a la CNB no puedes, de hecho justamente, ahí están en la Conducef, mira, fuera la Conducef, haciendo una marcha, pero mira, pues es que no está regulada, y tú le entraste, es difícil, muy difícil, que se haga algo al respecto, y yo creo que muchos perdieron dinero aquí, entonces, si tú fuiste los afectados, déjanos un comentario abajo, sobre tu experiencia con Iván Wallet, pero a mí me tocó ver todo eso, yo jamás la mencioné, y siempre fui escéptico por lo mismo, desafortunadamente, esta terminó mal, hay otras que siguen operando, que han terminado bien, o que no han terminado mal, por lo menos, entonces yo les diría, nada más tengan cuidado, sí tengan mucho cuidado con la regulación, sobre todo en tarjetas de débito, yo creo que concuerdo con lo que dice Manolo, en las de crédito, a lo mejor no me importaría tanto, porque al final de cuentas no es mi dinero, pero pues bueno, mis conclusiones serían, hay muchas opciones, definitivamente, ya hay muchas más opciones que antes Manolo, y siempre sano esto, entonces el día de mañana, que muchas de estas empresas estén reguladas, y tal vez saquen diferentes productos, tal vez ahorita los podemos ver, y decir, oye, pues es que es lo mismo, y si tal vez ahorita es lo mismo, pero esperamos en el futuro, escuchen esto, y digan, sabes que tenemos que hacer algo diferente, algo mejor, para así realmente, ofrecer un valor agregado, que tal vez nos encontrará en un banco, y que los bancos luego vean eso, y digan, sabes que ahora yo también lo voy a ofrecer, para ser competitivo, y que todos los usuarios tengan beneficios, yo creo que es mi conclusión, que bueno que existen, ojalá les vaya muy bien, y nada más tengan cuidado en cual invierten, o usan. Sí, justo, y ahorita algo que vimos en varias, es que hasta abajo te dice, como una estrategia de marketing, de dónde hemos aparecido, aparecimos en Expansión, en El Economista, en Forbes, en Reforma, en otros medios, y yo ahí lo que alertaría, le pedir a los campeones, es buscar justamente la nota, y yo haría un análisis a detalle, de si fue una mención pagada, porque al final son medios, y los medios también viven de la publicidad, igual que así como aquí en YouTube, hay anuncios así, y acaba de salir un caso muy sonado, que no sé si lo viste tú, que era con la revista de Forbes, no recuerdo cuál era la empresa, si era Master Academy, o con cuál. Evo Movement, sí, ese es Evo, y hubo mucho ruido en redes por lo mismo, pero porque un usuario, se percató que era Forbes, diagonal, Evo Movement, content, le ponen, le ponen content, content ads, y aparte decía ads, entonces era un anuncio, una mención pagada, y yo luego, luego fui a buscarla, al principio me apareció, y luego ya no la podía encontrar, la quería luego analizar a detalle la nota, y la bajaron, por lo que entiendo, entonces yo analizaría, si fue una nota pagada, o más bien si es una reseña, de algún analista, y ahí pues como todo, así como nosotros damos nuestra opinión, también en periódicos, en muchos medios se da la opinión, y cada quien tiene opiniones válidas, nada más yo checaría eso, porque vi que también es como uno de los diferenciales, salimos en el economista, se apalanca de marcas muy grandes, no está mal, pero hay que analizar cuál fue la opinión, y lo mismo, yo felicito a los emprendedores, que están haciendo, pues esta competencia, yo ponerte, ahora sí que al tiro con los bancos, es admirable, yo la verdad es que todos los emprendedores, que están detrás de estas, si alguien nos escucha aquí de claro, de no, o de algo, yo te digo, te felicito, está excelente, y mi respeto es por ponerte, a competir con un banco, solo que creo que necesitamos los usuarios, es un valor agregado, y el día que veamos algo súper diferencial, que digas, se le están rifando, y es algo, créeme que vamos a ser los primeros, en contarlo, y decir, oye en comunidad, fíjense lo interesante que está, esta propuesta, como lo hemos hecho con, decenas de estrategias, pues ahí lo tienen campeones, esa es nuestra opinión, sobre algunos neobancos en México, si bien no cubrimos todos, creo que fueron los más populares, y si se nos pasó uno, pues también déjenlo abajo en los comentarios, cuérense, si nos escuchan en Spotify, y no pueden dejar ahí un comentario, no lo van a poder hacer, lo pueden hacer en YouTube, entonces vayan a YouTube, busquen el podcast campeones financieros, y ahí dejen su comentario, incluso si quisieran que analizáramos, algún otro neobanco específico, alguna fintech, está como en estos tipos de asuntos, tal vez en un video lo podemos hacer, no sé si quisieras agregar algo más Manolo, yo creo que quedó muy concreto el mensaje, vimos muchas opciones, comparamos, ya conocemos lo bueno, lo malo, y lo feo. Lo más importante también, no se olviden para seguir con su aprendizaje, campeones financieros, ya más de 80 episodios, cada episodio dura casi una hora, pues tienes más de 80 horas de aprendizaje, en el canal de Omar Educación Financiera, tienes no sé, como 250 horas de aprendizaje, y en el lago los business igual, entonces ya no hay pretextos para, estar más informado. Sale pues campeones, pues cuídense mucho, nos vemos en el próximo episodio, tíganos en todos lados, nos vemos a la próxima.